Es que incluso si Sopetán llegara a aceptar eso, una de las condiciones sería que colocó el señor gobernador, ya cambiaría la vía de acceso al ingreso del municipio de Sopetán. No sería por esta actualmente que pasaría uno por un lado izquierdo, donde podría ser este proyecto, sino que ya sería por la vereda El Rodeo, llegar al corregimiento de Córdoba y ya llegar a la cabecera municipal. Eso también están haciéndole la comunidad, no saben. La vía la están haciendo. La están proyectando ya. Sin que la comunidad sepa. ¿Y eso tiene algún perjuicio a esa otra vía? ¿Es más larga? Es más larga para llegar a Sopetán. Sí, porque hay que ir hasta Córdoba y devolverse. Y Córdoba queda a seis kilómetros exactos de Sopetán. Ustedes ahorita manifestaban que cada municipio se haga cargo de sus basuras. Claro. ¿En estos momentos el municipio de Sopetán se está haciendo cargo de sus basuras? ¿Tiene un relleno propio o no? Sopetán está cerrado. Ya hace más de 15 años Sopetán ya no tiene la valla. ¿A Pradera? A Pradera, como hacen todos los municipios antioqueños, porque son todos los municipios antioqueños. Es muy poquito el municipio que realmente tiene su relleno como debe de ser. ¿Cuánta vida útil tiene Pradera en este momento? Va hasta el 2029. En estudios que tienen en este momento técnicos. ¿Y cuándo, más o menos, ustedes dirían que la comunidad vendría a saber? Hoy lo están sabiendo mucha gente porque están viendo, nos cogió la noche y ustedes están contando esta problemática. Pero oficialmente, ustedes y usted, que es parte del consejo, ¿cuándo se podría saber? El consejo municipal no sea como un comunicado o que el señor alcalde se dice, me opongo a este proyecto. Se viene a saber cómo decir, ya porque se empieza a transmitir entre los concejales y algunos entes de la comunidad. Lo primero que se realizó fue una reunión con la colonia Zopetanera, acá en Medellín. Se invita al señor alcalde para que él informe, digamos, qué es lo que está ocurriendo. Pero por parte de la administración municipal todavía, mejor dicho, el proyecto no se le ha dicho. Ni un no. ¿Y usted qué puede pensar de un alcalde que es capaz de decir en una reunión con gente preparada, que hay gente preparada que sabe de basuras, que sabe de todos los tipos de rellenos y de parques ambientales, que el parque ambiental es después de cuatro o cuarenta años de hacer un relleno, donde un señor alcalde diga, es que yo no puedo pelear con el gobernador, yo tengo que seguirle todo el cuento al gobernador. ¿Y a qué puede pensar? ¿Este proyecto tiene que pasar por el consejo del municipio o no tiene que pasar por el consejo? Para pasar por el consejo municipal, la única parte que tendríamos que jugar nosotros como consejo sería en la actualización del EOT, el esquema de ordenamiento territorial, porque en este momento eso es un proyecto de inversionistas, de privados, es tanto que los lotes no son del municipio. Es privado. Pero entonces ustedes ahí podrían parar eso. ¿Necesitamos que ustedes no lo aprueban? ¿La consulta popular? Sí, ya tienen la ventana. Porque digamos en este momento por interaseo tienen una licencia ambiental y todo, pero en este momento los que nos protejan nosotros o petranero es la consulta, pero si a eso le colocan como se dice a rodar, allá nos pueden llevar a futuro. Siempre hay que por medio de dineros y problemas. En caso de que cada municipio tenga, cuando Pradera concluya allí, cada municipio tenga que asumir el manejo de las basuras, Sopetrán ya tiene un lugar donde pueda decir acá podemos montar en nuestro centro de acopio de las basuras. Pero no le funciona porque es muy chiquito. Es que Sopetrán es muy pequeño, es una mesetica, una meseta, y lo que tiene es muy poquito extenso y es más montaña y plano.